bienvenidos el día de hoy estamos llegando de una gira por roma donde apreciamos de manera categórica y bien contundente el efecto de la historia lo que implica el amor patria el amor patrio y a su vez la hermandad entre todos los italianos en base a su simbología de igual manera pasamos por la toscana italiana y actualmente nos encontramos en pisa la torre inclinada de pisa que es un icono turístico esto nos retrotrae a hacer un análisis comparativo y a tomar en consideración algunos elementos que deben rescatarse especialmente en latinoamérica y me circuncribo a venezuela en el área concreto concreta del turismo que debe ser fomentado como un valor nacional y a su vez tiene que tener la tarea primordial de llevar no sólo a la consolidación de la extensa geografía y a la unificación de los criterios que predominan en cuanto al buen servicio turístico sino a revivir aquel nacionalismo patrio que tanta falta nos hace en la actualidad donde lamentablemente vemos con enorme preocupación como los recursos se van a otros países y nuestro pueblo se encuentra en absoluta miseria dependiendo de dádivas gubernamentales y no teniendo la posibilidad real de superarse hasta la próxima entrega